Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai, muchas gracias por darle click a este video. El día de hoy, chicas, les voy a mostrar mi cajita de Saison S.I.K.L. Bell de campaña número 5, chicas. Ya llegó por fin y pues nos llegaron algunos perfumitos que yo estuve pidiendo para tenerlo en stock. Y les invito a que me sigan en mis redes sociales TikTok, Saris Mas e Instagram, Belcor, Fuller y Mas. Bueno, chicas, lo primero que les voy a mostrar va a ser como que al revés, chicas, porque ya estuve abriendo la cajita. Bueno, les voy a mostrar los catálogos. Este es el catálogo de Lebel de campaña número 7. Vean, la nueva Flower Icon. Aquí está, chicas, aquí está. Este es el Lebel. Me vino un flyer de también un nuevo perfume de Essica que es el Brilla. Este, la verdad, se ve súper bueno, chicas. Y nos vamos a estar pidiendo este pack. Esta nueva, este, colonia tiene... Esa nueva, ese nuevo perfumito. Disculpen si les veo algo distraída. Es que estoy grabando en otro lado y aquí tengo la ventana, chicas. Y no estoy acostumbrada a grabar de este lado. Pues por eso ando así como aquí. Viendo a ver si me ve el vecino, la vecina. Bueno, esa la comparan con el Meux Primero Humor de Natura. Y... Ay, no. Mejor se los dejo acá. Miren, esa es la comparativa. Jador de Dior. Bueno, tiene notitas de pera francesa, flor de magnolia y madera de cedro. Huele delicioso, chicas. Me llegó en un probador y es delicioso. Vean, acá está el catálogo de Essica y el catálogo de Saison. Esa es la nueva Auténtica Vives o Vips. Vamos a estarlo rascando, chicas. Es fresquecita, es acusa. Vean, acusa, la siento acusa. Notas refrescantes y adictivas. A ver, frutas verdes. Tiene kiwi, manzana. Notas plurales de lirios. Combinan con el adictivo mozo. La siento fresca. La siento fresca. Bueno, acá está. Sí, se siente la manzanita. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que viene en la cajita. Me estuvo llegando, chicas, este de regalo. Fue por hacer una venta en el Festival de Fragancias. Me estuvo llegando esta. Es el Necessaire Wishes. Es doradito. Y vean, acá tiene el logo de Level. Este lo saqué de la bolsita porque le tomé una fotito y lo voy a estar vendiendo, chicas. Me estuve pidiendo unos probadores. Este es de Pleu. Porque me pedí dos. Venían, la verdad, algo caros. Venían en 14 pesos. Me estuve pidiendo dos para tenerlo, chicas. Porque esta vez decidí invertir. He estado invirtiendo en labiales de Studio Look. Pero en esta ocasión quise invertir en perfumitos, los Pleu. Vean. Entonces me pedí un paquetito. Uno. Pedí dos. Me pedí tres Pleu, pero uno, gracias a Dios, ya lo vendí. Este, el glacial. Era el paquetito. Eran tres Pleu Night y dos glaciales. Entonces, bueno, venía, pues a un precio bueno. Entonces, este, lo quise. Decidí pedirlo, chicas, para venderlo y obtener una ganancia. De ese paquete les digo ese nivel que nos venían. A ver. Este, ¿qué les estaba diciendo? Ah, bueno, de ese nivel de Festival de Fragancias, chicas. Este, también venía este que es el Live Polo. Vean, este. Este vamos a abrirlo. Este lo voy a abrir, chicas, porque este se lo voy a psiquiar a mi papá. No viene gratis. Vino un costo. Vino un mejor costo que los paquetes de estos. Vienen, la verdad, vienen más económicos. Y decidí aprovecharlo, chicas. ¿Qué tal es todo eso, chicas? Esta fragancia. Ay, qué bonita está. Miren. ¿Ya vieron? Y, vamos. Ay, se siente. ¿Cómo se siente? Miren cómo se ve. Wow. Yo ya tengo, ya me tengo ganado o así como Festival, ya me tengo, tengo tenido este. Pero lo vendí, chicas. Lo vendí la vez pasada y se lo quería regalar a mi papá. Pero lo vendí. Pero en esta ocasión dije, no, 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 ya se lo voy a regalar. Ay, huele rico. Huele rico. Vean, el frasco es como parecido a los plebos. Ahí está, chicas. Qué bonito está. Qué bonito está. Bueno, pues, está su nuevo perfumito de mi papá. Vamos, continuamos con los perfumes. Me estuvieron pidiendo este, que es el Impetus de Lebel. Que por aquí, por aquí tenía el probadorcito. Este, este se me hace, es rico, pero se me hace como que para caballeros ya como de 40 a más. Bueno, no sé. Esta es mi opinión, chicas. Porque es algo fuerte. Es algo como un perfume serio. Eso sí, así lo siento yo. ¿No? Ah, bueno. Y ese nuevo Impetus venía un buen pack con este en la aplicación. Este es el shampoo para caballero. Vean. Venía a muy buen precio, chicas. Así que, ay. No sé. Es como de la gama de los plebos. Siento que es como de la gama de los plebos. Este light bulb. ¿Qué más, chicas? Este venía igual con el paquete de Festival de Fragancias. El Magnolia Dormelie. Pero este yo creo que me lo voy a quedar. Creo que me lo voy a quedar, chicas. Este. Me pidieron el Mom de Lebel. Me pidieron el Mítica Elixir. Yo me estuve pidiendo, chicas. Este probadorcito de Concentre Cell más. Treinta más. Es una crema facial de noche que minimiza la apariencia de líneas de expresión. Venía en treinta pesos, chicas. Bueno, me lo pedí. Me lo pedí porque lo quiero probar, la verdad. Me llegó este gratis. El Fleur. Huele muy rico este Fleur. Y aquí es el que le digo que me llegó el probadorcito del Brilla. Delicioso. Me encantó. Ay, me encantó. Este brilla. Se siente mucho la Magnolia con la perita. Súper rico, chicas. Lo último del nivel ese de las fragancias es esta cremita de Spaculation Nectarine Royal. Cremita de manos. Y una prima, chicas, me estuvo pidiendo estos. Este, estas, pues, Skin, Skin Care. Esta es una cremita facial multibenificios de 25 más. Y esta es la mascarilla exfoliante minimizadora de puntos negros, purifica y matifica. Esta es de Essica Triple Action Max. Súper buena, chicas. Este es una chulada. Es súper buena. Me llegó el probador del Nitro. Este es el del clásico, vean. Me llegó el probador. Vean, qué más, chicas. Y ya por último, estos. Estos lapicitos que me estuvieron pidiendo. Este, bueno, este crayoncito de C-Play. Es en el tono Nude. Rose Nude. Rose Nude, vean. Me estuvieron pidiendo este Mousse Blush Blush. Lo pedí en el tono Love Blush. Vean, es chiquitito, vean. 130 pesos, venía en oferta. Y los lapicitos de estos. Tengo una nueva cliente que le encanta en color negro y café. Entonces, me pidieron uno en negro. La cliente que les digo me pidió otro en negro, uno en café. Y yo decidí pedir uno en negro para tenerlo, por si se le llega a ofrecer a ella, tenerlo ya para entrega inmediata. Me pidieron este lapicito para las cejas. Que es así como dibujar los pelitos. Este, las cejitas. Es un Wolf Brogue Duo. No me acuerdo. Creo que es en el tono negro, soft black. En ese tono me lo pidieron. Y esto básicamente es todo el pedido, chicas. Que me estuvieron haciendo en esta campaña. Y, a ver. Me acuerdo que acá tengo, acá tengo unos playets. Les voy a mostrar. Este es el, el regalo por pedido de campaña 6 y 7. Pues entonces, ya en esta es la campaña 5. Me voy a llegar en la 6. Me voy a llegar un premio. Y aquí dice premio por pasar pedido 6 y 7. Este es el pack de productos. Vean. Este. El desmaquillante, el vibranza, la máscara de pestañas y la nueva presentación de Labial Studio Look. O, puedes escoger estos, este, balls de acero inoxidable. Yo creo que me iría por el pack. Por el pack. Porque quiero mi perfume de este. Pero bueno. También está bueno si te gusta hacer esto. Si necesitas o haces postres para esto. Pues está bien, ¿no? Y eso sería todo mi pedido de esta campaña. Espero que les haya gustado mucho este video. Este unboxing de campaña. Número 5 de Saison Sica y Level. Yo soy Sarai. No olvides darle like a este video. Suscribirse si aún no lo estás. Y nos vemos en un próximo video, chicas. Adiós.